En nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre el proyecto de la hidrovía de la Laguna Merín, que es una de las prioridades marcadas por el presidente Luis Lacache Pou para su administración, que considera que la obra podrá revolucionar la logística del noreste uruguayo y el sur brasileño, ya que permitirá trasladar cargas y sacarlas hacia el mundo por Río Grande del Sur, evitando así los traslados a Montevideo. Acá lo que se quiere es conectar precisamente esa zona de Uruguay con Brasil vía marítima y para eso hay que dragar y hay que hacer obras para poder aprovechar esa salida desde nuestro país. Un proyecto que data de varios años y consiste precisamente en la navegabilidad de la Laguna Merín y su unión a través de un canal con la Laguna de los Patos del lado brasileño. Para esto se requiere de inversiones y aparte ponerse de acuerdo los dos países para llevar adelante este proyecto, que bueno que ha sido postregado en los últimos tiempos. Recientemente una comitiva uruguaya encabezada por el subsecretario de Transporte y Obras Públicas Juan José Olayzola viajó a la zona para mantener reuniones y buscar avances en este proyecto. Vamos a conocer todos los detalles sobre esto con el propio Olayzola que nos acompaña esta mañana en nuestro programa. Bienvenido subsecretario, ¿cómo le va? Buen día. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, gracias por acompañarnos, un gusto como siempre tenerlo con nosotros. Un proyecto que, como decía yo recién, ha sido marcado como prioritario por parte del Presidente de la República, que es una opción muy importante para sacar carga y que ingrese carga hacia nuestro país en esa conexión marítima con Brasil, pero que requiere de obras y en particular de inversores privados, ¿no? Además de que los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cómo le fue en esas reuniones que mantuvo? ¿Qué avances se pudo alcanzar? Yo le diría que la visita fue exitosa. Encontramos muy buena receptividad del lado de las autoridades brasileñas. Venimos trabajando en un grupo de trabajo conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Infraestructura de Brasil, con la Secretaría de Puertos y Asuntos Acobaviarios de Brasil Federal, y venimos trabajando en buena sintonía. Encontramos que esto es un proyecto de ganar-ganar, tanto para Brasil como para nosotros, fundamentalmente para el Estado de Rio Grande del Sur. Tuvimos contacto con autoridades de Rio Grande, estuvimos con el vicegobernador, con el prefecto, visitamos el puerto de Rio Grande, visitamos dos terminales del puerto, estuvimos con el administrador del puerto de Rio Grande, y estuvimos con una empresa privada de dragado brasileña muy grande que está interesada en llevar adelante el proyecto. Este proyecto tiene una singularidad, es la primera hidrovía por concesión privada de Brasil, a pesar de que dentro de lo que es el esquema de Brasil de infraestructura es algo pequeño, es un leading case, digamos, es un caso que es un primer caso de concesión privada, y para nosotros significa darle, apunta a mejorar los costos logísticos de la carga del este y noreste de nuestro país, poder incluir tierras que hoy no están productivas en esa zona, que podrían producir granos, por ejemplo, y sacarlos por el puerto de Tacuarí, que es una iniciativa privada que prevé hacer un puerto a 3 kilómetros y medio de la desembocadura de la laguna Merín, para sacar esas cargas. Además hay cargas de madera, hay cargas de cemento, hay cargas de clinker, se pueden trasladar insumos como los fertilizantes, por ejemplo, insumos para esas propias industrias, y además Brasil también puede potenciar algunos puertos, como el puerto de Santa Victoria, que están a la vera de la laguna Merín. Allí hay que hacer un dragado al lado brasileño, es un proyecto brasileño que va a ser por concesión privada, como les decía, en el Sangradouro, en el canal San Gonzalo, que son aproximadamente 8 kilómetros que hay que dragar, con un costo aproximado de 6 millones de dólares, es algo menor, pero que permitiría la navegación fluvial con barcazas por la laguna Merín, y obviamente el proyecto incluye el dragado de Sangradouro, la señalización, el balizamiento de la laguna, y paralelamente la Armada Nacional ha hecho una carta náutica con las batimetrías del lado uruguayo, que está pronta y que también está para intercambiar con las autoridades brasileñas. Es decir, se viene trabajando a buen ritmo, se está terminando un proyecto del lado brasileño que está siendo financiado por esta empresa privada interesada en el dragado de viabilidad económica, que suponemos que en unos pocos días ya va a estar pronto, y bueno, Brasil tiene todo un proceso interno para adjudicar por licitación este dragado, pero suponemos que vinimos optimistas de Brasil en que se pueda concretar este proyecto, y creemos que habrá una oportunidad importante para la región este y noreste del país, que en el caso de Uruguay además, yo lo asociaría a la ruta 6, que se está llamando a licitación próximamente con un préstamo BID, que va a llegar hasta ruta 27, desde Casa Sáenz hasta el 329 en el Río Negro, y el Río Negro hasta la ruta 27, el último tramo ya está hecho por el Ministerio, y el puente de Charqueada, que también era una aspiración largamente esperada allí en la región, que va a unir los departamentos de Rocha y 33, es decir, no es algo aislado esta hidrovía, sino que se enmarca en un verdadero proyecto de desarrollo y de conectividad para la región este y noreste de nuestro país. Ahora hay que dragar de los dos lados, ¿no? Sí, hay que dragar, es más pequeño de lo de Uruguayo, en Laguna Merina, ahí cerca de la zona del puerto, el acceso a la laguna, y después hay que dragar en la laguna de los patos. No, no, en la laguna de los patos está operativa, sí, hay un canal que une las dos lagunas, y hay una parte que es el canal de San Gonzalo, que tiene una exclusa que permite la navegación por Barcazas, nosotros la visitamos días pasados, y permite perfectamente la navegación por Barcazas, pero tiene una parte que se llama Sangradouro, que es lo que habría que dragar. En realidad Brasil hoy tiene una navegación fluida entre el puerto de Río Grande, el puerto de Puerto Alegre, con el puerto de Estrela, y tiene hidrovías internas en ríos del estado de Río Grande, entonces para Brasil, digamos, supone ampliar esa hidrovía, y para nosotros supone conectarnos a esa red fundial. ¿Hoy no hay navegación en Laguna Merín? Hoy no hay navegación, es un proyecto en realidad que viene del año 61, ahora el 8 de diciembre. ¿Con la comisión mixta Brasil-Uruguay? Cuando se firmó un acta entre los presidentes AEDO y Boulart, ya proponiendo el interés, manifestando el interés de los dos países por llevar adelante esta hidrovía, ahora el 8 de diciembre se cumplen 60 años, y vamos a regresar a una jornada académica en Puerto Alegre, con autoridades de los dos países, y con académicos, y con autoridades portuarias de la frontera, para justamente destacar esto e impulsar el proyecto. Claro, ahora, usted decía, la intención es que sea todo un proyecto integral, no solamente para la navegabilidad, sino que sea como un polo productivo también en la región de Uruguay para poder justamente sacar carga por ahí. Ustedes tienen, esto obviamente alivianaría el desgaste de las carreteras, por el traslado a Montevideo, entre otros aspectos, y también sería mucho más barato para los propios sectores involucrados. ¿Tienen estimados de cuánto sería esa relación de beneficio económico para el sector? Bueno, depende la carga, depende la distancia del puerto, es decir, no hay una cifra general, hay que ver cada realidad, pero, por ejemplo, lo que le decía de incorporar tierras a la producción nos parece importante, que hoy de repente no son rentables, ¿verdad? Se están utilizando ahora. No, que de repente no pueden producir, por ejemplo, granos, y que de tener la opción de salida por vía fluvial, podrían hacerlo con costos competitivos. Entonces, esto nos parece muy importante. ¿Y de qué bienes estaríamos hablando? ¿Cuáles serían los intercambios entre Brasil y Uruguay? ¿Qué traeríamos nosotros? ¿Qué les daríamos a ellos? Bueno, en este caso, principalmente, son cargas, son granos, en principio, hay madera en esa zona, hay cal, hay cemento, hay clinker, después eso en materia de exportación, por ejemplo, después en materia de insumos, por ejemplo, fertilizantes, fertilizantes que podrían ingresar por esa vía fluvial para la producción en la región, y después podría ingresar también insumos para algunas industrias que están ubicadas en la zona, ¿verdad? Pero eso ya sería más a futuro. Y las principales cargas que tenemos identificadas son granos, que en principio es la carga principal que movería el puerto de Tacuarí, y las otras cargas que les mencioné, como serían otras terminales que habría que desarrollar para ese tipo de cargas. ¿Y se precisa, como decíamos hace un ratito, inversiones privadas también para el lado uruguayo, para lo que habría que avanzar en cuanto a obras? No, habría que hacer un dragado en la laguna, y después la inversión sería privada, tenemos un grupo empresarial uruguayo que ha manifestado hace varios años el interés de realizar el puerto de Tacuarí, lo que pasa es que estaba el obstáculo del dragado que no se había hecho al lado brasileño. Avisol. Exacto, y ahora están confluyendo esos dos intereses para poder llevar adelante el proyecto. ¿Es decir, el puerto uruguayo, porque también se ha hablado de puerto en Charqueada, es decir, sería en la desembocadura del Tacuarí el puerto del lado uruguayo? Sí, en su momento se habló de un puerto en Charqueada, ya hace varios años, hace cerca de 10 años, el puerto en Cebollatí. Pero bueno, en principio yo le diría que la que está más cercana es la opción de Tacuarí, sin perjuicio de que no se descarta otro emprendimiento de ese tipo que pueda aparecer. ¿Qué pasa con todo el tema ambiental? Porque esa zona en el este uruguayo es zona, en algunas áreas protegidas incluso, digamos. Sí, hay una licencia ambiental de IBAMA, del lado brasileño, a efectos del dragado, que se está renovando, se emitió en su momento, venció y hoy se está renovando. Y bueno, después está la Comisión de la Cuenca de Laguna Merín, que es bastante activa y que tiene... Nosotros viajamos con el Presidente, le invitamos a la visita al Presidente de la Delegación Uruguaya en la Comisión de Laguna Merín, porque los queremos integrar, queremos que sean parte de este proyecto. Y aparte nos parece importante porque tienen experiencia en la zona, en la región, y nos parece importante poder ir con ellos también como una señal de que esto no es solamente un proyecto de gobierno, sino que es un proyecto de la zona también, y que esos vecinos que trabajan en el ámbito de la Laguna Merín están representados. ¿Esto mejora la competitividad también para Uruguay en la región? Totalmente. ¿Al no depender tanto del puerto de Montevideo o solamente del puerto de Montevideo? Exactamente. Yo creo que en este caso son caras complementarias. Nosotros tenemos un... Obviamente tenemos un tema de costo país y el costo logístico se enmarca dentro del costo país. Es un tema que nosotros le damos fundamental importancia en el Ministerio de Transporte. Trabajamos conjuntamente con Inalog en una mejora de los costos logísticos en distintas opciones. Y en este caso nos parece importante habilitar esta opción de la hidrovía para esta región. También estamos trabajando en la posibilidad cierta de poder terminar la línea litoral ferroviaria Salto, poder llevar adelante un puerto seco en la zona de la represa de Salto Grande. Allí hay una zona de transferencia de caras que habitualmente pasan por arriba de la represa por camión. Poder, cuando esté pronta la vía, traerla por ferrocarril al puerto de Montevideo. Allí hay cargas del lado argentino, tenemos cargas paraguayas, podemos acercar por vía ferroviaria cargas al puerto de Montevideo. Nos parece importante poder darle opciones a la carga, ¿verdad? Opciones y precio a la carga. Yo creo que eso es importante y poder complementar los distintos modos de transporte de forma tal de optimizar los precios y dar más servicio a la carga desde el lado uruguayo. ¿Cuál es la inversión que se requiere para el dragado de la Laguna Merín? ¿Y cuánto tiempo llevaría? Sí, son aproximadamente entre 6 y 8 millones de dólares. No es un tema rápido, no es un tema para una empresa del porte de la que está interesada. Hay que hacer una licitación, pero ya han financiado una empresa muy importante de la obra sileño. Y eso no es un obstáculo, habiendo interés en llevar adelante esa obra por concesión. Recién hablaba de los vecinos de la zona. ¿Cuánto y cómo puede impactar esta obra para la comunidad, para la gente del lugar? Bueno, yo creo que positivamente, por ejemplo, nosotros, ya lo explicaba al lado uruguayo, tenemos la posibilidad de incorporar tierras a la producción. Obviamente se va a generar un polo allí en el puerto, por más que es un puerto que no va a tener el porte de otros puertos uruguayos, pero se genera un polo, se generan puestos de trabajo, se genera actividad, o sea, vienen camiones, o sea, se genera actividad, se generan servicios, es decir, la instalación de un puerto siempre genera en su torno gente que se asienta, gente que genera servicios, actividad económica. Eso es importante, nos parece muy importante desarrollar este tipo de pueblos en el interior del país, que van asociados a otras obras, ¿verdad?, que se desarrollan en el país, pero este tipo de pueblos son muy importantes en regiones que necesitan trabajo y que necesitan actividad económica. Me parece que va a ser muy positivo en ese sentido poder, a través de lo que son los servicios portuarios, darle actividad a esa región en Laguna Merín. Hola, yo la lo llevo, si me permite, a otras obras que se están anunciando o desarrollando. Hace poco el Ministro Falero hablaba en el Día de la Construcción del récord de inversión para este año y que también se pretende superar el año próximo en materia de obras públicas y en particular obras viales que se están desarrollando. Ahora, por ejemplo, pienso en la de la intervalnearia que también se anunció que se quiere terminar a mediados de diciembre más tardar por el tema de la temporada porque también eso en lentece el tránsito. ¿En qué estamos con todo lo que se había planificado para este año? No, bien. El año pasado ejecutamos 300 millones de dólares de obras viales, pasamos los 300 millones de dólares en un contexto de pandemia. Este año tenemos previsto 575 millones de dólares como anunció el Ministro Falero y el año que viene tenemos previsto 870 millones de dólares de obras viales. Así que son cifras muy importantes para el país que suponen reactivación, que suponen empleo, que suponen generación obviamente de mano de trabajo, de puesto de trabajo, perdón, directos e indirectos. Pero además, este año estamos empezando algunas obras que son muy importantes, la doble vía de Ruta 5, ya se inició el tramo que está de Durazno al Sur, ya empezó, está próximo a licitarse los tramos intermedios, está próximo a comenzar el tramo sur. Como les decía, la obra en Ruta 6, que es muy importante con un préstamo BID, tenemos previsto terminar el anillo perimetral de Montevideo. ¿Para cuándo es eso? Bueno, el anillo perimetral próximamente va a ser en el periodo, pero todavía no está definida la fecha de comienzo, terminar entre la Ruta 5 y la Ruta 1, poder culminar la obra del anillo perimetral, terminar también en el periodo de la Ruta 1, la doble vía de Colonia, de la Radiala Tarariras hasta la ciudad de Colonia, poder terminar esa obra. Está ahora empezando y próximamente ya se van a ver las obras de la ruta, en Ruta 8 y 9, doble vía Rocha, que va a ser también, yo creo que es una obra muy importante porque va a descongestionar la ruta intervalnearia, permitiendo otra, una alternativa de buena circulación y de seguridad vial que es tan importante porque a veces uno dice bueno, esto es una obra que es más cómoda, pero también implica seguridad vial. Sí, que aparte la Ruta 8 puntualmente cuando se la toma para evitar la intervalnearia no es lo mismo, en cuanto justamente a eso, es más peligrosa, la señalización no es igual, es como... Exacto, la idea es darle un carácter similar a esa obra en doble vía que puede llegar a 200 kilómetros hasta la ciudad de Rocha y en el tema de que usted me hablaba de los intercambiadores, yo creo que ahí sí hay un componente de seguridad vial que es muy importante, en la entrada Solís, en la entrada Piriápolis y Ruta 37 y Camino de los Arrayanes, eran tres cruces peligrosos que no estaban bien resueltos, ha generado alguna molestia que nos ha llegado, obviamente porque empieza el buen tiempo y empieza la circulación hacia el este de los turistas, pero nosotros tenemos una fecha a tope que es el 23 de diciembre para que si la obra no está pronta la vamos a dejar con una circulación adecuada para lo que es la exigencia de la temporada de circulación de turistas y retomar las obras después del verano. La idea es que dos de esas... Porque no llegan a tiempo para la temporada. La idea es que dos terminen y la más complicada espera un poquito para terminarla después de la temporada. Esperemos que sí, nos dicen que vienen en plazo las obras, seguramente pase eso, que podremos culminar dos obras y que la tercera aguarde el paso de la temporada. También viene a buen ritmo la W en Ruta 3, entre Ruta 1 y la Ruta 11 y el Bypass de San José. Seguramente antes de fin de año va a estar próxima la primera etapa de Ruta 1 a María Albina y el Bypass de San José ya se podrá inaugurar antes de fin de año. Recién contó que estuvo en el puerto de Río Grande hablando con los responsables, con las empresas que lo operan. ¿Qué le dejó respecto al tema que sigue en cuestión de cómo organizar el puerto de Montevideo que sigue en el Parlamento? En fin, ¿sacó alguna conclusión de ver un puerto grande de la región funcionando? Siempre es importante, estas experiencias siempre son importantes. La terminal de Río Grande tiene una terminal muy importante de contenedores que mueve 700.000 teus. El año pasado movió un poco menos que Montevideo, solo con carga básicamente de Río Grande del Sur. Uno ahí se da cuenta del poderío económico que tiene. Un Estado mueve prácticamente la misma carga de contenedores que todo nuestro país. Visitamos la terminal Tergrasa que es la terminal más grande de granos de Sudamérica con una operación importantísima también. Tiene algunas diferencias con nosotros. ¿Los contenedores están dados a una única empresa en Río Grande? Sí, la operativa básicamente la tiene TECON que es una terminal de contenedores en el superpuerto. Ellos tienen el puerto debido en tres. Hay una parte que es el puerto más moderno que llaman el superpuerto. Con una diferencia, ellos tienen actividad industrial en los puertos. Nosotros la tenemos prohibida por el régimen de puerto libre. Tienen algunas industrias, también tienen petróleo, tienen líquidos, tienen granos, tienen contenedores, es decir, tienen una actividad variada en el puerto, tienen regímenes de funcionamiento distintos, también tienen algunos problemas logísticos, de congestión en los picos de Zafra, por ejemplo, en las rutas de camiones. Tienen algunos problemas también que resolver. Ningún puerto es perfecto, todos tienen sus problemas distintos. Pero nosotros creemos que Montevideo está bien posicionado en este momento, pero siempre hay que estar con la guardia alta para estar a la vanguardia en la prestación de servicios portuarios en la región, porque todos compiten y hay una, por ejemplo, hoy hay una guerra, entre comillas, por la captación de carga paraguaya y distintos puertos de la región están apostando a ofrecer mejor servicio y mejor precio para la carga paraguaya. Entonces, es una cara que es muy importante para el puerto de Montevideo y que nosotros tenemos que estar muy atentos en mantener el nivel de prestación de servicios del puerto de Montevideo, los precios y obviamente servicios por agua y por tierra que nos permitan seguir siendo atractivos para esa cara. ¿Hay conversaciones con Paraguay para tratar de captarlos de alguna forma? Siempre hay, siempre hay. Lo que le decía es que obviamente son distintas realidades, tenemos algunas lamentables, las realidades cambiarias por momentos también influyen, es decir, influyen varios factores, pero nosotros siempre tenemos que tener cuidado en estar, ya le digo, con servicios de buen nivel y viendo las cadenas logísticas en su totalidad, de nada nos sirve un puerto competitivo si no tenemos un transporte por carretera competitivo, es decir, uno tiene que ver dónde se origina el producto y hacia cuál es el destino, y en la cadena logística tener los costos alineados para permitirnos buenos precios y en eso trabajamos conjuntamente con el Instituto Nacional de Logística y distintas, el puerto, la aduana, con distintas reparticiones y los privados, escuchando mucho a los que están todo el día en la actividad. Y otro puerto, en este caso, en el noreste del país, como se está planificando, puerto de cargas, también favorece, o sea, ¿le quitaría mercado a los vecinos en esa competencia portuaria que tenemos también con Argentina, con la región para Paraguay? Bueno, en este caso es para Brasil directamente, pero habría también ahí captación. ¿En cuál puerto, me dice? En la Laguna Merín, o sea, para llevar para Brasil directamente carga, ahí también le, ¿estamos entrando en una competencia directa con Argentina o ahí no afecta? No, 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 no. Ahí le quitamos a Montevideo. Sí, exacto. En algunos casos sí, otros van por camión hoy, en algunas de esas cargas hoy van por camión ya directo al puerto de Río Grande, nos ha pasado con carne, por ejemplo. Nos ha pasado con carne, en algún caso con granos, de arroz, por ejemplo, han ido al puerto de Río Grande en algún caso, carne, por ejemplo, sí. Entonces, ya le digo, y cargas que hoy no están, por ejemplo, como las cargas esas de granos que hoy no están y que se pueden sumar. Entonces, yo creo que hay que verlo en la complementariedad que es traer cargas para nuestros puertos, pero también dotar de precio aquellas cargas que si no, no pueden competir. En la interpelación sobre el tema portuario, una propuesta del Partido Colorado fue crear un nuevo organismo que aconseje y supervise en el tema de tarifas portuarias. Las empresas han manifestado en contra en el Parlamento en general de crear esto. ¿El gobierno sigue adelante con esa idea o se está reevaluando? Sí, ese tema está en el Parlamento, no ha sido una propuesta nuestra, en principio no ha salido, ha salido de un legislador que yo respeto mucho como es el doctor Ope Pasquet, se manejó en su momento, allí hay que ver bien si a veces qué es mejor si el remedio es la solución como se dice popularmente, yo creo que tiene que haber un control, la ANP tiene potestades de hacer ese control de las tarifas. Pero como participa de la empresa que tiene la concesión se entendía que era mejor eso que tenía Pasquet. No, 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 claramente hay una intención, o sea, es bien intencionado el proyecto, hay que ver porque de la forma que está redactado tal vez es un poco amplio y puede abarcar un montón de servicios que hoy indirectamente dan servicio en el puerto de Montevideo, podría abarcar, yo que sé, transporte de carga prácticos, es decir, pesca, se podría, con esa redacción de repente puede ser un poco amplio y superar la expectativa inicial que tenía, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay que fortalecer la potestad regulatoria que tiene la ANP hoy, que la normativa la adjudica a la ANP y bueno, hay que tener muy claro eso, ese es el objetivo, después el instrumento yo creo que es secundario. Bien, ¿qué pasa con el, le cambio de tema nuevamente, ¿qué pasa con el tema de los peajes? ¿Ha habido avances en cuanto a los reclamos de los trabajadores por el tema de pasar al telepeaje y con los puestos de trabajo que estaban en discusión? Sí, tenemos un grupo generado en el Ministerio de Trabajo, hay muy buen diálogo con la gente de los peajes y se ha achicado mucho el número de personas a redistribuir. ¿Cuántas son ahora más? ¿Hablamos con Falero hace un tiempo? Sí, andan aproximadamente en 80 personas, ahí está, sí, nosotros hemos postergado la entrada en vigencia plena del sistema, se está aplicando solamente en la noche y se sigue hablando. Igual le digo, porque hice ruta hacia el este ahora hace poquito y hay un peaje manual, digamos, y el resto son todos telepeaje y eso también genera en algunos momentos pilas de autos porque claro, la mayoría todavía no tiene telepeaje, ¿se nota eso? No, no, la mayoría tiene, ¿sabes que sí? Sí, 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 yo creo que ya como el 70%. ¿Sí? Ah, está, igual se siguen dando como uno ve que hay filas para el manual que hay uno solo generalmente. Bueno, por eso, porque no se ha optado por el otro. Ah, pues se está incentivando, pero se quiere incentivar y por eso se hace esa forma. Si usted mira, la opción de telepeaje es mucho más rápida, ¿no? Pero bueno, hay gente que no lo tiene y todavía prefiere hacer la fila. ¿Y eso puede ser por falta de información? Puede ser, sí, distintas realidades. La idea es seguir informando, tratando de incentivar a que el automovilista se acoja al sistema de telepeaje, mucho más fácil, más cómodo, y ver la posibilidad para el caso de los turistas, o sea, cuáles son las opciones para el caso de los turistas, el transporte internacional que entra por los puentes, es decir, darle las opciones de que puedan pagar por otra vez, y facilitar, porque en definitiva esto se trata de facilitar y no entorpecer, ¿verdad? Claro. Y también el tema que usted decía de los funcionarios, ya el Ministro Falio se los ha adelantado, es un tema que nos preocupa, que nosotros no queremos afectar a la gente que trabaja, va a haber la posibilidad de que puedan seguir trabajando en la zona donde viven, de repente en algunos casos por teletrabajo, en otros casos en nuevos servicios, estamos ahora llamando a radares, vamos a aparecer gente para ahí, es decir, hay distintas opciones para que esa gente se pueda reinsertar y seguir con su fuente laboral. No estamos hablando de despidos entonces. No, 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 no han habido despidos, han habido retiros incentivados que se han acogido voluntariamente, y después, bueno, la gente que ha optado por quedarse, bueno, se están buscando soluciones para que nadie quede sin trabajo. Y usted decía lo de los radares, ¿ya se llamó la licitación para 100 radares? Sí, se está llamando ahora para 100 radares y eso también va a generar, también va a generar si hay que darle un tag al turista cuando ingresan los puestos de frontera, es decir, va a haber demanda de gente para distintos servicios que de repente no son los que hoy cumplen en las cabinas de peaje. Muy bien. Juan José Olayzola, subsecretario de Transporte y Obras Públicas, un placer, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy amable. Buena jornada. Gracias. Amigos, hacemos la primera pausa en Desayunos Informales, enseguida venimos, hay mucho más para compartir en la mañana de la tele. No se vayan.